Ana Faris muestra dramático cambio de look, así se le en pleno rodaje de su nueva cinta paparazzis. No hay forma de que no llamen la atención. Las caracterizaciones decididamente asombran a todos porque, en gran medida, implican una transformación física. Muchos actores se someten a meses de trabajo. Todo para llegar al personaje en cuestión. Puede que Ana Faris no haya estado tanto tiempo maquillándose. De todas formas, el abundante maquillaje oscuro y el cabello corto mojado hicieron lo suyo para que el cambio en su rostro sea dramático. Así fue captada por los paparazzis. La protagonista de Scar y Mogui se encuentra en Roma rodando la cinta May Spi 2. La segunda entrega de la comedia de Sias. Allí participa, entre otros, junto a Ken Jeong, a la voz de Steve. Con Miuniti, y el luchador devenido en Héctor D'Ave Bautista. Durante un alto de la filmación en la capital italiana, en algunas imágenes, se la vio a Faris muy sonriente junto a Jeong. A diferencia del ex de Chris Pratt, el también médico de 53 años no pareció haber sufrido demasiadas modificaciones en su aspecto. Gracias. Gracias. Gracias.